Hola a todos, bienvenidos un día más a 78 puertas. Ya conocéis este mazo, el nuevo juego del destino, el nuevo Jedi Destin. Lo que vamos a hacer hoy es ponerlo en práctica. Ya sabéis, os comentamos en un vídeo anterior que comenzamos un curso referente a este oráculo en el mes de noviembre. Tenéis toda la información en nuestra web. Es muy interesante descubrir cosas que son poco conocidas o se hace poca propaganda de ellas. También porque el antiguo mazo sobre el que está este totalmente renovado está descatalogado y ya no se ha vuelto a poner en fabricación desde hace muchísimo tiempo. Entonces las cosas van quedando ahí y se nos van dejando un poco atrasadas en el olvido y prácticamente ya desaparecidas del mapa. Ya sabéis, lo que no sale no existe. Y sí que existe. Entonces, bueno, hoy vamos a realizar una lectura con este oráculo, el nuevo juego del destino, que es un trabajo que hemos realizado nosotros. El mazo está ilustrado y creado por Inene Torres a raíz de todas las documentaciones e investigaciones que hicimos en 78 puertas sobre este mazo. Y lo que vamos a hacer hoy es ponerlo en rodaje para que veáis un poquito cómo se pueden extraer lecturas. Luego ya los que queréis hacer el curso sobre este oráculo vais a ver desde lo básico todas las cartas detalladas, todo lo que aparece en ellas y cómo interacciona los distintos elementos que están ahí representados. Lecturas antiguas de cartomancia, que no solamente son de cartomancia, sino que tienen en cuenta lo que aquí está indicado, los planetas, el tarot, los elementos de la naturaleza, las estaciones. Es un mazo con el que podemos hacer predicciones bastante precisas, ya que nos da tiempos determinados, incluso meses, ya que tenemos también representados los signos del zodíaco. Y cómo no, también aparece el tarot. Es un oráculo muy completo y entonces vamos a ver un ejemplo hoy de cómo funciona, de cómo lo manejaban antiguamente nuestros ancestros, porque no son antepasados, porque este tipo de lecturas, no con cartas ilustradas, sino con tarjetas, en los que posiblemente solamente aparecía un texto, como he encontrado en muchos libros antiguos, en los que más que la imagen lo que viene descrita es la situación, la escena o la acción que genera una persona, pues lo que vamos a ver es, sin pregunta, ver qué le tiene que decir a una persona, en la que, por ejemplo, su situación es, como una consulta que me hicieron el otro día, ha cambiado de trabajo y quiere ver un poco cómo va a ser ahí la situación y el panorama y qué se va a encontrar. No es hacer una pregunta concreta, es, bueno, estoy en esta situación en este momento y a ver qué nos dicen. Nos pueden hablar de eso o te pueden hablar de otras cosas. Vamos a ver. Para ello ya os digo, vamos a ampliar este mazo, son 32 cartas y vamos a quitar eso de aquí. A ver qué nos dicen. Una persona, podéis ser vosotros, podéis ser un familiar, un amigo vuestro o lo que sea, en un entorno que él es totalmente desconocido y puede querer decir, sin una pregunta concreta, ni cómo van a ser mis jefes ni mis compañeros, con qué me voy a encontrar o qué me tiene deparado el destino o las suertes, en este caso, podría ser también, en esta nueva situación que se presenta en mi vida. Para ello, bueno, vamos a sacar tres cartas. Deciros que este oráculo se interpreta desde una sola carta, lo cual es muy interesante. No es necesario tener grupos de dos, de tres, podéis interpretar lo que queráis, sobre todo porque este mazo, tanto leído de manera individual como incorporado en lecturas combinadas con Tarot y con Lenormand, funciona a la perfección y da unos detalles que de otra manera no podríamos obtener. Pues bien, vamos a sacar tres cartitas y a ver qué nos dicen. Voy a hacer un poco de zoom para que las veáis mejor y las vamos comentando. Lo primero que podemos observar es que tenemos, en este caso, diferencia de palos. Aparecen las picas, tenemos corazones y aquí nos cierra también una reina de tréboles. La información que nos da es variada y rica. No está apareciendo el palo de diamantes, con lo cual ya hay una cosa que vamos a poder prescindir de ella, que es ver temas económicos, temas de rendimientos y también una estación concreta y determinada. Por lo tanto, nos vamos a centrar en lo que aquí tenemos. Es curioso que nos ha aparecido el arcano mayor del diablo, le tenemos aquí. Ahí le veis, en esta esquinita. Tenemos a Júpiter, en esta esquina de aquí, acompañando a este señor togado. Y aquí tenemos a Leo, acompañando a esta belleza de reina aquí representada. Pues bien, lo que podemos ver es que, con respecto al panorama que nos vamos a encontrar, lo que le está diciendo a esta persona, que podéis ser vosotros o podéis ser cualquiera, es que en ese entorno en concreto hay que estar preparado para todo. No porque sea un ambiente nuevo, sino porque parece ser que ese entorno y esa situación y ese ambiente ya viene cargado. Si hay ahí generadas unas luchas de poder bastante fuertes, parece que todo el mundo va a la caza de otras cosas, incluso a la caza de otros compañeros para dejarles atrás. Entonces el ambiente es, para decirlo de una manera resumida, hostil. Bien, es verdad que en este caso esta persona nos estaría indicando que es una persona preparada y que tiene recursos suficientes y sobrados para manejarse en el ámbito laboral. Pero manejarte en el ámbito laboral porque seas muy buen profesional o muy buena profesional y sepas llevar tus asuntos y tal y gestionar perfectamente el trabajo, eso no quiere decir que estés preparado para defenderte o para moverte en entornos así. ¿Qué es lo que nos está diciendo la tercera carta? Aparte de todo el intelecto, todo el razocinio y toda la cosa que tú sepas hacer, que en este caso también nos puede estar hablando de una actividad relacionada con papeles, temas legales, administrativos, puede ser incluso un psicólogo o un consejero. No tenemos pregunta, no sabemos el contexto, entonces lo que sí que está diciendo es que para que pueda sobrevivir a eso, que es esta situación, hay que desarrollar una mano izquierda importante. No solamente se trata de hacer bien el trabajo y de saber lo que haces y de no cometer errores, es decir, no se trata solo de ser brillante, sino de saber conectar con la gente. Ese conectar con la gente de esa oficina o de ese empleo, de donde sea que se vaya a trabajar, he dicho oficina por tema de papeles, pero puede ser un despacho de cualquier cosa, no vería yo tanto ni un trabajo artesanal porque para eso ya hay otro tipo de carta, ni otro tipo de trabajo un poco menos, ¿cómo decirlo? Menos de estar sentado, menos cómodo, para eso también tenemos otras cartas que nos hablan de ello, por eso he dicho el tema de la oficina, un tema administrativo, pero aquí hay que desarrollar y hay que sacar, y si no lo tienes habría que inventárselo, una mano izquierda para saber manejarte en este ambiente sin que te toquen las flechas que se van lanzando de un lado a otro. Por otro lado, está advirtiendo también de que en el tema correspondiente a las comunicaciones hay que ser lo más escueto posible, es decir, te puedes llevar con todo el mundo, pero no compartas tu vida, que sepan cómo te llamas y que te gusta jugar al fútbol o a las canicas, pero poco más, porque todo lo que sepan lo pueden aprovechar en tu contra, como punto débil o como punto para hacer daño o hacer comentarios. Entonces, muévete, pero muévete de una manera como que flotaras por ese entorno, vete a trabajar, vuelves, pero no asorbas ni la energía de allí, ni dejes nada tuyo allí, porque si lo quieres recoger de vuelta para casa, posiblemente te lo lleves contaminado. No podemos decir que sea una lectura ni positiva ni negativa, te está diciendo lo que hay, o sea, préstate preparada o preparado para todo. No sabes lo que te vas a encontrar, tú has hablado con alguien responsable de lo que sea, al que te ha contratado, y eso siempre, pues todo el mundo da su mejor cara en ese momento. Luego se van viendo las cosas una vez que se entra en harina, ¿no?, como digo yo. Por lo tanto, saber desenvolverte, por no tengas miedo, si es que lo tuvieras, o dudas con respecto a saber si vas a hacer el trabajo, vas de sobra para poder desempeñar ese puesto, pero la cuestión no es tanto eso. Esto nos habla de habilidades sociales. De Lola, ¿qué tal?, pero a ver cómo te lo montas para compartir sin dar. Es decir, tiene que haber una fluidez en el trato sin que te expongas ni tu vida privada, ni personal, ni íntima. Por otro lado, el tema de la economía no te está diciendo nada en todos los puestos de trabajo, todo el mundo quiere saber si va a crecer y tal. Aquí de lo que te está hablando es de mantenerte desde una posición que tú emocionalmente estés tranquilo o tranquila, sin que te veas envuelto en situaciones un poco complicadas. Por eso habla de prácticamente pasar de puntillas. Vas a trabajar, vuelves, eres cordial, eres amable, hay un trato, pero no hay un intercambio de tus cosas personales con respecto a otra gente. Es como hablar de banalidades o de cosas del día a día que mañana ya se habrán quedado viejas y podrás tener otros temas para hablar de otras cosas. Si te está diciendo que tu cabeza es brillante, pero que a veces hay que tener en cuenta también que otras mentes menos brillantes tienen otras estrategias para conseguir prácticamente lo mismo que tú con menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque saben tejer, saben hacer redes, saben generar trampas. Y tú con tu claridad y tu limpieza de mente y de actitud y nobleza, no te va a servir. Por lo tanto, ten en cuenta eso también. No te fíes porque el entorno no es maravilloso. Pero bueno, aparte de tus cualidades profesionales, te va a permitir intentar desarrollar otras cosas para sobrevivir aquí. Este oráculo, como os estoy dando cuenta, te dice las cositas como son. Al emplear los signos astrológicos, tú por ejemplo, cuando miras una carta astral o te sacas tu carta astral o miras cómo están los planetas en un momento determinado para tu situación en concreto, no le preguntas nada, te dice lo que hay. Pues con este oráculo funciona muy bien con preguntas, por supuesto, porque va un poquito más de manera incisiva a la cuestión, pero sin pregunta, como ya iréis viendo las personas que os apuntéis en el curso, funciona de muerte. ¿Por qué? Porque dan el clavo sin que tú le preguntes nada. ¿Por qué? Porque esa situación está, o ese clima está, o esos aspectos, o esas influencias las tienes. Por lo tanto, te da información de cosas que tú no preguntas, pero que te son muy valiosas. Pues muy bien, espero que os haya resultado ameno, que os esté generando curiosidad, y que por fin ya tenéis el nuevo juego del destino, en el que todo es perfectamente claro, identificable. Y bueno, si lo queréis comprar, pues lo podéis comprar de manera independiente al curso. Viene con un pequeño librito, en castellano y en inglés, para que veáis un poco lo que hay en cada carta. Y desde luego, las personas que se apunten al curso van a tener un descuento de un 25%, porque nos parece justo, y bueno, pues el que quiera aprender, también debe de tener alguna ventaja, aparte del aprendizaje, de una cosa que no vais a encontrar en ningún otro sitio, porque esto es una idea original nuestra, de 78 portas, que hemos hecho con muchísima ilusión, y también muchísima dedicación. No os penséis que las cosas son darlas a un botón y salen. Hay que comprobar mucho lo que vas encontrando, si esos datos son fiables, y sirven para el propósito que nosotros teníamos. Muchas gracias por seguirnos cada día en nuestro canal. Gracias también por las personas que os suscribís, los que queráis, ya tenéis la campanita para que os avise cuando hemos subido una cosa nueva, y que paséis un buen día, y que disfrutéis. Y que hay cosas por ahí que son nuevas, que aunque sean antiguas, pues si las rescatamos, podemos obtener una sabiduría que nos es muy útil en el día a día. Un abrazo para todos, nos vemos, hasta luego.